Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y hoy os traemos en Vandal un gameplay comentado de Need for Speed Payback, la nueva entrega de la saga de conducción de Electronic Arts que vuelve este año para PS4, Xbox One y PC. Desarrollado nuevamente por Ghost Games, los responsables de las dos últimas entregas de la saga, tanto de Rivals como del juego dos mil quince que llevaba por título Need for Speed, volvernos a tener un juego de mundo abierto, con persecuciones policiales, con un montón de tipos de carreras y de desafíos, y como gran novedad, un elaborado modo historia que nos quieren meter de lleno en una especie de película de Hollywood como podría ser The Fast and the Furious. El juego se mostró por primera vez al público en el pasado E3, donde también pudimos probarlo, y lo primero que presentaron fue, pues, eh, su gran novedad, que es este modo historia, en el que nos meteremos en la piel de tres personajes que tienen que luchar contra una banda de criminales, por un entorno ficticio que se asemeja mucho a Las Vegas, donde disputaremos todo tipo de carreras ilegales, de huir de la policía, y además protagonizaremos este tipo de secuencias en las que a lo mejor tenemos que efectuar un robo, o realizar algún tipo de acción especial, todo con un aspecto muy cinematográfico, como estáis viendo, con repeticiones a cámara lenta, con secuencias de acción con script, y bueno, es algo que no han intentado demasiado juegos de coches a lo largo de la historia, se lo intentó en dos mil once en Need for Speed de Ram, y no le salió demasiado bien, así que veremos si en esta ocasión eh esta nueva entrega de la saga consigue meter un modo historia en un juego de coches que funcione. Como veis vuelven los Takedown, característicos de la saga Burnout, aunque luego lo incorporó Criterion también a los Need for Speed, y tendremos que cumplir una serie de objetivos en este tipo de misiones cinematográficas, que como veis además eh lucen eh visualmente genial gracias al motor Frostbite, y a lo que estamos viendo en casi todos los vídeos que es la versión de PC, que como hemos visto en directo eh luce fenomenal, y esperamos que las consolas también se vea juego de manera bastante parecida. Pero además de estas misiones con historia, también tendremos lo habitual en un juego de coches en mundo abierto, un montón de tipos de carrera, de desafíos, de coleccionables, y bueno, lo que estamos acostumbrados a ver en los Need for Speed de los últimos años en mundo abierto. Repartidas por todo el mapa, tendréis esas cajas que veis ahí, y si las cogemos, iniciaremos un desafío de persecución con la policía. Tendremos que superar una serie de puntos de control, y conseguir huir de la persecución policial, que en esta ocasión será una parte mucho más elaborada del juego. En la entrega de dos mil quince, la policía no era demasiado inteligente ni insistente, era muy fácil darle esquinazo, y en esta nueva entrega en Payback volveremos un poco a lo que ya ocurrió con Need for Speed Rival, que si recordáis una de las bases del juego, era tanto huir de la policía como meternos en su papel, y eran muy divertidas estas persecuciones policiales, y parece que en Payback volverá a ser así. Habrá distintos tipos de coches de policía, cada vez más potentes, y resistentes, habrá helicópteros, bandas de clavos, inhibidores de frecuencia, y bueno, todo lo que hemos visto en anteriores Need for Speed, en los que las persecuciones policiales eran muy importantes, y que en esta entrega lo volverán a ser. Es una de las partes más características de la saga, y nos alegramos de que vuelva con fuerza en esta entrega. Otra novedad que también es importante, como ya estaréis apreciando a lo largo del vídeo, es que en esta ocasión el juego también transcurrirá por el día, que en la entrega de dos mil quince era todo rato de noche, era un rato aburrido, eh, visualmente, y en esta ocasión habrá mayor variedad de paisajes, hemos visto carreras por el desierto, paisajes de montaña, también habrá ciudades, que es algo que todavía no se ha mostrado, no hemos podido ver, y bueno, es un juego que visualmente será muy chulo, como estáis viendo las imágenes, y que tendrá su toque de espectacularidad con esos take down que comentaba, esos accidentes que podemos provocar, con unas cámaras lentas, que bueno, puede parecer que ralentiza en la acción, pero no es algo habitual, no es que constantemente estemos destruyendo coches, como veis aquí, y ya estaba en la saga Borna, funcionaba muy bien, y espero que aquí lo haga igual, y es algo que apetece de vez en cuando ver esa cámara lenta, y como de manera tan espectacular, un coche se destroza, da vueltas de campana, es algo que también lo hacían muy bien en Criterion, y que espero que consigan captar su esencia en este Need for Speed Payback. Creo que una de las características más importantes de esta entrega va a ser la cantidad de contenidos y el variedad de pruebas y desafíos, y como veis aquí, por ejemplo, también habrá eh todoterreno, habrá carreras campo a través, y es algo que no estamos demasiado habituados en la serie y que creo que le puede sentar bastante bien y dar un toque de de variedad. Ya lo hemos visto en la saga Forza Horizon, el gran juego de coches arcade de los últimos años, en los que tenemos eh una gran variedad de tipos de coches y de y de pruebas, y en este Need for Speed parece que van a apostar por algo parecido, creo que las carreras todoterreno tienen bastante sentido en un juego de mundo abierto, y habrá cinco tipos de vehículos, y tendremos que intentar tener el mejor posible en cada una de las categorías, porque para poder afrontar pruebas de derrape, pruebas todoterreno, carreras por asfalto, y bueno, habrá también carreras tipo drift, así que es algo que será clave, no solo enfocarnos en un coche y mejorarlo lo máximo posible, sino tener diferentes tipos de vehículos que se adapten a a los tipos de pruebas que nos encontraremos en esta entrega. Como estáis viendo, esto es una carrera bastante tradicional en un juego de coches, así que si pensabais que Need for Speed Play suele ser un juego con un modo historia, peliculero, o con persecuciones policiales, como podéis ver, aquí también habrá carreras más clásicas, es un juego que va a tener muchos tipos de contenidos, y que como decía antes, va a ser muy completo, también no solo en el tipo de pruebas que va a ofrecer, sino en lo que es en las posibilidades de personalización de los coches, tanto visual como mecánicas, que es algo que ya estaba genial en el juego dos mil quince, y que aquí vuelve con con idéntica fuerza. Ya sea comprando estas piezas en los concesionarios, en los talleres, o ganando pruebas, que nos premiarán con nuevas piezas, serán tanto visuales, como ya ocurrían en la entrega anterior, como mecánicas, podremos ajustar un montón de reglajes, de mejorar la potencia del vehículo, y es algo que estaba genial en la en el juego dos mil quince, posiblemente era lo mejor de aquella entrega, y que vuelve también en en payback, y con más opciones todavía de cambiar y de configurar nuestro vehículo. Incluso podremos tener diferentes configuraciones que podremos cambiar al vuelo en mitad de una carrera, simplemente pulsando un motor para adaptarnos a las circunstancias de cada momento. Otra novedad interesante es que habrá por ahí repartidos por el mapa unos coches llamados de desguace, unas piezas de chasis, y de ruedas, y demás, que si vamos consiguiendo, podremos construir un vehículo prácticamente desde cero, que no tendrá ninguna limitación de clase, podremos coger estos chasis, y crear el vehículo que nos apetezca. Esto es algo similar, os recordará, la saga Forza Horizon, pero aquí va a estar más basado en que nosotros nos construyamos un vehículo a nuestra medida, encontrando estas piezas, y utilizándolas como se nos antoje. Y bueno, eso es todo por hoy, ya habrá ocasiones más adelante de mostraros el juego más en detalle, más en profundidad, pero bueno, que sepáis que Need for Speed Payback se pondrá a la venta el diez de noviembre en PS4, Xbox One y PC. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo.